Cundinamarca requiere interlocución permanente con Bogotá, la candidata y los candidatos de Bogotá se convirtieron y vamos a tener una visión regional única. Así es, la gobernadora de Cundinamarca presentándole propuestas al alcalde de Bogotá. Los temas de transporte masivo, de movilidad, de agua, de uso del suelo, de seguridad alimentaria, todos pasan por Cundinamarca. No puede ser que sigan peleando el alcalde de Bogotá y la gobernación de Cundinamarca y los municipios. Vamos a armonizarnos y a trabajar todos por la misma región. Y creo que debemos construir tres puntos para la innovación. Innovación social, innovación rural e innovación productiva. Más de 120 mil familias víctimas reconocidas en Cundinamarca, más de 50 mil están en Soacha. Entonces se requiere aquí realmente liderar con el gobierno nacional y decir dónde están las soluciones de verdad para las víctimas que se quedaron ubicadas en el territorio de Cundinamarca.